En Model Talks, Steffi Stegman visita a la modelo y DJ Betaboom que logró destacarse ampliamente en el ámbito internacional. Qué bueno que estás en estos días por acá y te aprovechamos. Ay, sí, ¿verdad? Nos ponemos al día. No sé. Hace tanto que ya no nos vemos. Te cuento todo, todo lo que quiera. Tu primer amor, el modelaje. Sí. Justo yo llegaba de Barcelona a los 18. Mi familia era catalana, entonces nos fuimos a Barcelona. Después volví y desfilé para un puro talento en esa época. De un amigo que salió segundo al lugar. Y después ya me hice amiga de Fer Preda y ahí empecé en la Fashion Weeks y la probé de alta moda y todo. Sí, desde que yo conozco a Fer, es como Betaboom, es la musa de Fer Preda. Sí, porque aparte de ser tipo, de trabajar juntos, somos amigos. Le veo casi todos los días, tenemos un grupo en el WhatsApp que hablamos todos los días. Siempre nos nutrimos entre todos nosotros. Y después en un momento te veo que te lanzas a DJ. ¿Cómo fue esa transición? En el tema de DJ empezó porque acá, ¿sabes cómo son las fiestas? Acá eran muy pocas y había solo un club que tocaba en electrónica. Entonces dije, voy a crear yo mi propia fiesta. Y empecé con Missile, que ya ahora toca hip hop y trap. Empezamos las dos juntas y la idea era ser como, ser unas DJ más audiovisuales. No solo tocar, sino también montarnos con unos looks que tengan que ver. Entonces tratábamos de hacer fiestas temáticas, como una espacial. Y nos vestíamos como de superhéroes espaciales. Siempre tratar de que también de gusto mirarnos mientras tocamos. Y ser diferentes. Claro, siempre ser diferentes. Y ahora que tocabas el tema de los looks, siempre tuviste un look súper identificatorio tuyo, que era tu afro. ¿Sentís que era tu estrategia, tu punto a favor? Sí, por suerte. Cuando era chica, obviamente a mí no me gustaba mi pelo. Es típico, porque querés ser igual a todas, no querés destacar. Pero después me empecé a dar cuenta, así que bueno, que era como algo que yo tenía único. Entonces, y todo el mundo, gracias a mis amigos gays, que son los que me hicieron amarme a mí misma, me decían, no, pero si ese es tu look, no sé, que tenés que aprovechar. Entonces ahí lo empecé a querer y sí, mi pelo me abrió muchas puertas. Creo que la gente me conoce más por mi pelo que por cualquier otra cosa, no sé. O sea, digo, el día que me rape nadie me va a reconocer. No, deja de ser hermoso. Sí, sí, te juro. O sea, siempre era tipo... Tipo Britney, mi volver local. Mi pelo no soy yo. No, a mí, o sea, yo te conozco así, justamente por tu pelo. Era la modelo que tenía el pelo increíble en el celo. Qué buena modelo. Igual, y también los tatuajes, que era así, el perfil ideal de modelo era... Sí, qué gusto que ahora ya se están atreviendo más. Hay muchos más modelos con diferentes looks. Acá en Paraguay no más que era todavía muy cerrado el tema de ser diferente, ¿entendés? Como que yo tuve muchos problemas para entrar en agencias, no me querían contratar en agencias. Después estuve en Hype, ahí recién como que aceptaron mi look. Y las marcas también, marcas muy convencionales, no querían que yo esté... Una vez también me rechazaron una revista porque era muy flaca. Tipo, no quería. O sea, cosas así que ahora ya no creo que pasen, ¿verdad? Pero tuvimos que abrir puertas. Claro. Para mí, para mí que vos sos la que impuso esa moda acá. Porque realmente vos te vas a Europa. Bueno, ahora vamos a hablar de tus viajes. Pero yo he ido a Europa también y todas las modelos son como vos. Sí, sí, sí. O sea, si vos querés en modelo, tenés que tener esas medidas. Sí, bueno, por acá es diferente. Era diferente. Era diferente. ¿Sentís que cambió? Sí, siento que está creciendo un montón y que ya no son... Que antes había tres fotógrafos y todas nos conocíamos, o qué sé yo. Ahora hay un montón. Y esta nueva generación también ya es una gente más creativa. Hay chicos de 18 años que sacan fotos increíbles. Entonces hay que darle como oportunidad a todos. No ser malos. Porque hay gente que como, ay, no, tienen que pagar derecho a piso. Claro. No, yo si viene alguien y me pide consejos, claro, así que querés. Cuando querés, te presento a Oneib, te presento así. Trato de ayudar porque para mí también mis amigos fueron los que me ayudaron. Siempre es un team. Yo siempre trabajo un team con un grupo.